Yo también quiero explicarle al país lo que está por ocurrir en este momento Ay papá, otro verguedo familia Artículo 1 Los que están a favor levantar la mano Siete a favor, dos en contra Los que están en contra Los que están en contra Dos en contra Ha sido aprobado, queda adoptado Es un deseo de coger un machete y salir a volar cabeza Y arrancarle la cabeza Ha sido aprobado, queda adoptado La Alianza Pueblo Unido por la Vida Quiere invitar a todas las organizaciones yeremiales, sindicales, centrales y federaciones de trabajadores Para que participen conjuntamente con el pueblo panameño Las movilizaciones que vamos a tener a partir del día jueves Movilizaciones, piqueteo y cierre de calle A las siete de la mañana, diez y doce mediodía Y tendremos el día jueves a las cuatro de la tarde Una concentración en el Parque Porra hacia la Asamblea Nacional Para decirle no al contrato minero por fin Cuanto en el Gobierno Nacional y la Asamblea de Diputados Yo fui citado sin 24 horas de antelación a una reunión Aquí estuvimos entrando y saliendo dos o cuatro diputados Él nos avisa que la cancela y él la vuelve a hacer Si eso no es irrespeto, presidente, o irresponsabilidad Yo la verdad no sé qué es Y es importante que quede claro Que esta es la forma en la que esta comisión Actúa a decisión del presidente de esta comisión Gracias diputado ¿Qué vínculo tengo yo? Si soy un alcohólico Con el tema que estamos tratando aquí Que es un tema de Estado Te descubrimos Entonces la hora, una o dos horas No es para calificar Y en los términos Como lo hace el diputado de San Miguelito Y a usted señor diputado de San Miguelito Usted fue el que invitó a estas personas Usted las invitó y las fue a buscar afuera Usted las fue a buscar afuera Y si esto continúa Si esto continúa Voy a hacer un receso Y vamos a dar las medidas pertinentes Tú, 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 ya estás sapeando a los humanos ¿Tú crees que te vas a subir el salario por esa vaina? Pareciera prevalecer En esos sectores Que se van a oponer siempre No importa los cambios que se hagan No importa que esas 62 cláusulas Del contrato y sus anexos Se han cambiado totalmente Al final dice Vamos a votar en contra A la ver... A la ver... Mmm... A la ver... A la ver... A la ver...